...y Radio Universidad presentan Señal Informativa, periodismo y voz ciudadana Con Sonia Serrano Señal Informativa, la noticia donde estés Jalisco tiene una ley de declaración especial de ausencia por desaparición que fue construida por familias, colectivos y organizaciones civiles Es una de las legislaciones más progresistas en la materia a nivel nacional pero hoy a ese arduo trabajo de la sociedad civil le falta voluntad del Estado Es la segunda parte del trabajo especial Familias sin Vida Pese a los miles de millones de pesos según el gobierno del Estado que se han invertido en el saneamiento del río Santiago Este recibe diariamente más de 500 millones de toneladas de sustancias tóxicas procedentes de plantas industriales, empresas agrícolas, instituciones públicas y residencias particulares El exsecretario de Salud en Jalisco durante la administración pasada Antonio Cruz Esmada recibió una sentencia de 9 años de prisión y una reparación de daño y multa que suman 5.8 millones de pesos Además estará inhabilitado de la función pública por 6 años Dado que la balacera del domingo ocurrió en una de las zonas más videovigiladas de Guadalajara y que pese a ello no se registraron detenidos Ediles Tapatíos de Morena piden apoyo a la iniciativa privada para auditar el escudo urbano C5 Además el partido Hagamos demanda que comparezca el Gabinete Estatal de Seguridad ante el Pleno del Congreso local En Información Nacional ayer por la mañana el huracán Orlin tocó tierra en Esquinapa, Sinaloa El fenómeno se había alejado de la costa pero retornó e impactó en categoría 1 aunque después se degradó a baja presión remanente El gobierno federal anuncia un acuerdo para tratar de frenar el alza inflacionario en el país en los próximos meses Este se basa en evitar la carestía de alimentos y por ello todos los alimentos de importación pasarán sin ningún filtro sanitario En Información Internacional el gobierno japonés advierte a los residentes de algunas islas remotas que forman parte de Tokio así como las prefecturas de Hokkaido y Aomori que se refugien de un misil que fue disparado hoy desde Corea del Norte Aumenta a 85 la cifra de muertos por el paso del huracán Ian por Florida cuando este domingo se habían reportado 62 fallecimientos Existen zonas arrasadas a donde no han llegado rescatistas y se teme que el número de víctimas mortales se incremente drásticamente Y en los deportes uno de los máximos goleadores en la historia de Argentina González Higuain con 300 tantos anuncia su retiro de las canchas tras participar con el Real Madrid y la Juventus de Italia entre otros clubes Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, qué gusto saludarlos en esta emisión